¡Escuchen bien, nobles invitados del gran y agraciado Pilatos! ¡Escúchenme e imaginen la escena! ¡Observen! ¡Es el gran templo de Jerusalén! ¡Ah! 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 ¡El templo está invadido con peregrinos de la Pascua! ¡Con los gritos de los mercaderes! ¡Le cambio esto! ¡Le cambio lo otro! ¡Ah! 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 Y de pronto, una voz, una voz llena de rabia y acertada. ¡Jesús! 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 ¡La casa de mi padre no es un lugar para negociar! ¡El templo está corrupto! ¡Todos han olvidado la palabra de Dios! ¡Jesús! ¡Y ahora entra el sacerdote! ¡Miren! ¡Esta es paz! ¡¿Cómo te atreves a acusarnos?! ¡No eres nada más que un carpintero de Nazaret! ¡Nosotros somos la élite del templo! ¡Sólo respondemos a Dios! ¡Y a Roma! ¡En la persona de Poncio Pilatos! ¡Ah! 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 ¡Bravo! 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 ¡Oh, bravo! ¡Bravo, ciudadano! ¡Ah! 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 ¡Los judíos! ¡Son! ¡Son gente muy extraña! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué siempre están hablando del Mesías? ¿Qué significa la palabra? El que ha sido ungido, el rey del linaje de David prometido por Dios El pueblo oprimido necesita creer en un libertador Bueno, tendrán que estar contentos con el gobernador por ahora Proclamarse rey sería un poco presumido, ¿no crees? No para usted, su majestad Me encanta la forma en que me alabas Es tan... justificada Ha, 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 ha